Datos interesantes sobre el oso grizzly. El oso grizzly es una criatura fascinante. Conocido por su pelaje distintivo, su nombre proviene del término grizzled, que significa salpicado de gris. Estos gigantes pueden pesar hasta 360 kilogramos, un verdadero titán de la naturaleza. Su dieta es increíblemente variada, comiendo desde vallas hasta grandes mamíferos. El grizzly es famoso por su pie de garra. Con garras de hasta 10 centímetros, pueden cavar tan eficazmente como una pala. Viven en densas selvas y montañas rocosas, creando madrigueras para hibernar durante el invierno. Sorprendentemente, pueden dormir hasta 7 meses seguidos. Finalmente, a pesar de su tamaño y fuerza, los grizzly son excelentes nadadores, capaces de cruzar ríos y lagos con facilidad. Una especie verdaderamente impresionante.